Siempre me tira cuando él se va Dice que ya no la toca y cuando lo hace no le da pa' na' Y se compra ropita de victoria, pero ella a mí me la modela Me la modela a mí, pues ya tú no le das lo de ella Siempre me tira cuando él se va Dice que ya no la toca y cuando lo hace no le da pa' na' Y se compra ropita de victoria, pero ella a mí me la modela Me la modelas a mí, pues ya tú no le das lo dejas No hace más que el irse, y ella se desviste Se tira una foto y me la envía por el privado Y de una me insisté Pregunta bebé, ¿dónde estás? Este bobo se fue, baja tú pa' acá Te gusta que soy yo porque hago de más El cabrón ya no la toca, no hace nada Trojan Music